Dice Jay Stingler que no hubo ninguna indisciplina, que dio, ¿no? Ahora, por ejemplo, el coach de los Yankees, el expadre Phil Nevin, también dio positivo, ¿no? O sea, a lo que voy con esto es que no se sabe, ¿no? Como bien dices, Carlos, puede ser en una salida al mercado para el común y corriente ciudadano como nosotros, cuando aquí vemos imágenes del juego de ayer, Manny Machado con un cuadrangular de dos anotaciones y un triple, limpia bases con los senderos congestionados, ganaron los padres 8 a 1. Pero al final del día, estoy tratando de sacar cuentas, muchachos. Decía Tingo, y digo, esto ya lo sabíamos desde el año pasado, el proceso de pruebas de COVID para los peloteros es ejemplo. Hoy te hacen prueba, resulta, bueno, se van las pruebas al laboratorio en Utah, tarda un proceso por ahí de 24 horas aproximadamente para saber con exactitud en lo que regresa el resultado al equipo, 36, de 24 a 36 horas. Entonces, si el lunes por la noche le avisaron a Tingler que había dado positivo tatís, quiere decir que la prueba se tuvo que haber hecho mejor tiempo domingo temprano o sábado en la tarde noche, ¿no? Entonces estoy tratando como de hilar que, cuándo, cómo, el domingo el juego fue temprano, de ahí se fueron al aeropuerto, el sábado el juego fue temprano, pero quiere decir que la noche fue libre. No estoy diciendo que se fueron de fiesta, pero a lo mejor, a lo mejor nada más en el lobby, ¿no? O sea, eso puede ser suficiente, seamos realistas, ¿no? Hasta, hasta en el, hasta en el, en el cruce, si hay alguien que viene infectado y a lo mejor por vías aéreas estornuda, tose fuerte con, a la vilcao con, con, con babitas o cosas, pues, nadie sabe, carajo, o sea, es que el gran problema es que no sabemos, ¿no? O sea. La tarjeta, ¿no? De, de la llave del, del cuarto. Del hotel, si no está desinfectada o, o alguna cosa dentro de una habitación, si había existido un paciente y, 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 o un, un huésped que, que hubiera sido paciente y todavía tuviera la enfermedad. Es muy difícil determinar en dónde o cómo, ¿no? Bueno, el, el punto es que, eh, el, el mensaje central al final, muchachos, señores, es lo que decías, Carlos, de que no, no puede haber una absoluta relajación, ¿no? Eh, ya decía, Tony, lo que pasó con los coaches de Yankees, en general, prácticamente toda la organización de Yankees, creo que decían que todos tendrían un ochenta y cinco por ciento de vacunación, ¿no? En el caso específico de los Yankees. Imagínate, ochenta y cinco por ciento, ¿no? Es increíble. Aquí la, aquí la, la cosa es que yo creo que, pues, un poco de todo, ¿no, muchachos? Tanto, queda claro el mensaje que, eh, los peloteros, por muy buenos atletas que sean, grandes, atletas que sean, no pueden bajar la guardia, aún incluso, literalmente, cuando estén vacunados. Ahora, de que puedo meter las manos, digo, Tengler dice, pues, lo que dice, ¿no? Eh, probablemente eso es, ¿no? Eh, pero que puedo meter las manos al fuego, por Tatis, por Afar y por Mateo, este, la verdad, no. No, pero, o sea. O sea, meter a manos al fuego de que se hayan ido de pachanga. O sea, no, no, pues, probablemente no pasó, no hicieron nada, pero. Pero de que se puede pachanga hasta yendo a la tienda de la esquina es una realidad también, ¿no? Por eso, pero, o sea, tampoco voy a irme de bruces diciendo que son los niños más portados, mejor portados del salón, ¿no? La verdad, no lo creo. Este, pero bueno, aquí el tema es que, este, te pega, pues, o sea, te pega. O sea, ya, ya, ya no es tanto por el hecho de salud, porque son grandes atletas y las probabilidades de que ellos tengan una complicación con o sin vacuna, pues, son mínimas. Pero el tema es que ahorita, por ejemplo, el equipo, pues, va a quedarse encuerado casi, casi contra San Luis, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que tú pensar como pelotero al extracuidarte, pues, ¿no? O sea, estás pensando aquí ya mucho más en el ángulo deportivo que incluso en el ángulo de salud, ¿no? O sea, insisto, probablemente no les pase nada, ¿no? Por sus mismas condiciones naturales, pero, pues, si estás dejando al equipo 8 días, 10 días, 12 días, 14 días, sabrá Dios, ¿no? Sí, sí, con todo respeto, esa es, ¿no? Digo, decía Tingler, ahorita lo vamos a escuchar, porque decía, no, pues, lo primero, te preocupas por el pelotero, pero, si bien nadie está exento a nada, tocamos madera, creo que sí va un poquito más desde el punto de vista del negocio y creemos que, aunque la pasen un poquito mal con síntomas, van a estar muy bien, ¿no? Porque aparte van a tener todos los cuidados, ¿no? Cuidados que a lo mejor el ser humano común y corriente no va a tener en caso de que algo, ¿no? Pero, bueno, según reportes, Tatis está muy bien. O sea, nada más tiene COVID, pero, pues, no ha presentado síntomas. Pero lo ves desde el punto de vista deportivo y, ok, en Colorado a lo mejor puede sobrevivir. De hecho, el line-up de hoy, ahorita se lo platicamos, pero, ay, María, pero contra San Luis, ahí te van a hacer papa, ¿no? O sea, está complicado porque, aparte, ayer lo decíamos, ay, los lanzadores, ¿quién va a abrir? ¿Cómo va a estar ese show? Y ahora resulta que no tienes ofensiva. ¡Uy! Eso fue antes del juego. Eso fue antes del juego. Durante el juego, Will Myers tiene una jugada en el jardín derecho y se pega contra, pues, en realidad es una reja ahí, ya no es barda-varda, ¿no? Y lo checaron y se quedó en el juego, estuvo bien. Dos innings después sale y todos dijimos, madre santa, lesión, bla, bla, bla. Pues resulta y resalta que dijo Tingler después del juego que había salido Myers, porque ahí durante el encuentro también le llegó el resultado a Tingler en ese momento de que había dado positivo a Will Myers y que también por contacto cercano, rastreo, etcétera, etcétera, Hosmer había sido inhabilitado. Pero hasta ahora es Tatis y Myers positivos y por cuestiones de seguridad y salud, Profar, Mateo y Hosmer también en lista de inhabilitados por prevención. Ellos no han dado positivo, pero están esperando más resultados de ellos. Hay que esperar el reglamento de Grandes Ligas, el número de días que un pelotero que no ha dado positivo, pero que sí está en el protocolo de rastreo por contacto cercano, está inhabilitado para saber si después de cierto número de negativos puede ser inhabilitado inmediatamente o si tiene que cumplir con los mínimos 10 días de la lista, ¿no? De inhabilitados. O sea, es un show, pero, por ejemplo, para esta serie de fin de semana... Corrígeme si estoy equivocado, mi Tony. Esta sería la segunda visita de Tatis Jr. a la lista de inhabilitados de 10 días en la temporada. Es decir, ya se hubiera perdido prácticamente el 85% de un mes, ¿no? De temporada. Una temporada que dura seis meses. Pues 20 días, ¿no? Si es que... Que segura... Ahora, volvemos a lo mismo, ¿no? Claro, a nosotros nos dijeron el año pasado que mínimo dos semanas, ¿no? Tendría uno que estar en cuarentena. Y después nos decían que, pues ya cuando dieras negativo, ¿no? O sea, aún se han pasado nueve o ocho días. Entonces, pues bueno, sobre todo los deportistas que están hechos de otras cosas, ¿no? No como uno. Pero, como dices, ponle que el mínimo diez días, ¿no? Diez días por la lesión. Ahora estos diez días son veinte días. Van, de hecho, casi cuarenta juegos. Es el 85% de un mes en una temporada que dura seis meses.